Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo una herramienta, una aplicación fundamental si quieres ser mucho más productivo. Te voy a hablar sobre Markdown y en concreto sobre la herramienta que te traigo, que es Tipora, que es un editor de Markdown, vamos, en estado puro. Es probablemente el mejor editor de Markdown que hay actualmente. Por lo menos para los que quieran tener un editor de Markdown con presentación preliminar en tiempo real. Pero antes de esto, antes de meterme a contarte un poco sobre Tipora, te quiero hablar sobre Markdown. Probablemente no conozcas nada Markdown, probablemente no tengas ni idea de lo que es y por eso es introducirte primero Markdown. Markdown es un lenguaje de sintaxis simple o ligero, muy ligero. Vaya, se trata de utilizar una serie de convenciones para conseguir escribir de la manera más rápida posible y sobre todo tener un, como te digo, un texto con sus negritas, con sus cursivas, con sus títulos, con sus índices, con sus listas, con sus enlaces, pero sin preocuparte mucho sobre el acabado final. Simplemente te tienes que preocupar de aquello que quieres resaltar, por ejemplo, y que quieras poner en negrita, aquello que quieras resaltar poniéndolo en cursiva y, por supuesto, para poner enlaces, imágenes y todo esto. Pero no te tienes que preocupar sobre si tienes márgenes, si tienes que poner saltos de páginas, sobre si tienes que poner el título de una forma o de otra, de eso no te tienes que preocupar. Eso ya te preocuparás más adelante y ya te enseñaré exactamente cómo lo tienes que hacer. Hoy por hoy solamente te tienes que preocupar de lo importante, que es escribir, centrarte en escribir y simplemente resaltar aquellas partes que tú quieras. Y esto es básicamente lo que se trata el lenguaje de enmarcado ligero, el lenguaje o la sintaxis markdown. Esto es lo que te ofrece y de verdad que es un gran potencial porque muchas veces nos preocupamos más por cómo queda estéticamente un documento que sobre el contenido del mismo. Y realmente lo que importa, de verdad lo que importa es el contenido del mismo. Lo del formato, todo eso da lo mismo. Todo eso lo puedes aplicar después. Es más, puedes crear todo tu contenido, dotarle de tus encabezados, de tu lenguaje, de tus negritas, en fin, de todo lo que te he comentado anteriormente y luego aplicarle distintos formatos. Le puedes aplicar un formato, ver el resultado final, luego le aplicas otro formato hasta que tengas tu propio formato, tu formato definido. Y esto lo haces una vez y ya te olvidas, no te tienes que preocupar nunca más. Y estas son las grandes ventajas de markdown. Pero no pienses que markdown es un lenguaje que solamente lo puedes utilizar para escribir texto. Lo vas a encontrar en muchísimos sitios. Por ejemplo, hoy por hoy, parte de lo que puedes escribir en WordPress también acepta ligeramente el tema del markdown. Incluso, fíjate lo que te digo, yo actualmente lo que estoy haciendo para cuando escribo en el blog, cuando escribo en atariado.es, lo que hago básicamente es escribir todo el texto en markdown, en BIM, aunque podría utilizar, por ejemplo, Tipora. Lo escribo, como te digo, todo en markdown y luego lo copio y lo pego perfectamente en WordPress, pero sin hacer ningún cambio de nada. Simplemente lo pego exactamente en markdown. Y esto ya me lo convierte. Pero no solamente lo puedes utilizar ahí. Hay distintas extensiones para distintos blogs que te permiten escribir en markdown, no solamente en blogs, sino en servicios. Hay muchos servicios que ya te permiten markdown. Con lo cual, dedicarle un poco de conocimiento a todo esto del markdown tiene mucho potencial. Pero mucho potencial no solamente por lo que puedes hacer en otros servicios, sino por lo que puedes hacer por ti mismo. Porque te puedo asegurar que markdown es realmente productivo. Y es realmente productivo por lo que te he dicho. Te vas a centrar única y exclusivamente en el contenido y no en el continente. Fíjate, voy a buscar un poco, ya que estamos aquí, algo sobre markdown para que veas un poco. Espera, que me voy a hacer aquí un poco diminuto. Markdown. Para que veas lo fácil y simple. Mira, markdown guide. Para que veas lo fácil que es. Mira, sintaxis básica. Los títulos o los encabezados, como lo quieras llamar. Uno, dos, tres, cuatro. Simplemente es poner una almohadilla al principio para nivel uno, dos, dos para el dos, tres para el tres y así sucesivamente. Otra opción que tienes es utilizar esto. Pero a mí no me termina de gustar. Yo siempre prefiero poner la almohadilla porque es mucho más rápido, práctico y cómodo. Vale, con esto ya tendrías la parte de los encabezados. Recuerda, como te pone aquí de las mejores prácticas, de separarlo. Tienes que dejar aquí un espacio entre lo que es la almohadilla y el este. Los párrafos. Para poner un párrafo y otro, simplemente tienes que dejar un espacio entre una línea y la siguiente. Ya está. No te tienes que preocupar de absolutamente más. Es más, no es una buena práctica hacer las sangrías. Todo esto no vale para nada. No tiene sentido. A ver qué más cosas interesantes. Vale, las negritas. Para hacer negritas simplemente tienes que utilizar asterisco, asterisco. También podrías utilizar guión, bajo, guión, bajo. Pero a mí, de nuevo, ya son manías, son muchos años ya escribiendo asterisco, asterisco, con lo cual estoy acostumbrado a eso. Por supuesto, y de nuevo, tienes que dejar espacios entre las palabras. No puedes hacerlo de otra manera. Otra cuestión interesante es utilizar la cursiva, las itálicas que dicen. Pues para esto tienes que utilizar, en vez de dos asteriscos, un solo asterisco. Así de sencillo. De nuevo, tienes que dejar aquí un poquito de separación. Si quieres aplicar cursiva y negrita, lo que tienes que utilizar son tres. Lógico. Citas. Pues las citas simplemente lo que tienes que hacer es poner un mayor delante. Un mayor y un espacio. Y si quieres hacer más, pues simplemente poner más símbolos de mayor. Ya está. Incluso puedes hacer citas anidadas. A mí no me termina de gustar esto de las citas anidadas, pero bueno, para gustos los colores. Las listas. Esto es una de las grandes montajas de las listas. Las listas simplemente tienes que poner uno, punto, espacio y el... ¿Cómo se llama? Y el texto que quieras añadir en la lista. Si haces esto, fíjate cómo lo renderizas. Si haces uno, dos, tres, cuatro, te lo renderiza como uno, dos, tres, cuatro. Si pones uno, 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 te lo va a renderizar como uno, dos, tres, cuatro. Y así sucesivamente. Por supuesto que también funciona con listas anidadas. Brutal. Esto es para las listas ordenadas. En el caso de que quieras listas de estas que son desordenadas, es decir, básicamente que son puntos, pues simplemente es poner un guión, un espacio y el nombre. Yo utilizo esta siguiente notación. Asterisco, espacio y la línea que quiera añadir. A ver qué más cosas interesantes hay por aquí. Las imágenes. Las imágenes ya empiezan a ser un poco más complicadas. Las imágenes empiezan a ser un poco más complicadas porque requieren de esta notación. Esta notación es tan sencilla como poner una admiración, un signo de admiración, entre corchetes, entre corchetes, la frase que quieras poner que haga referencia a la imagen y luego a continuación la imagen, la dirección de la imagen. La dirección de la imagen es relativa donde se encuentra el documento. Más cosas. El código. Para poner código en línea simplemente es una... ¿Cómo se llama? Una comilla inclinada al principio y otra al final. Y si lo que quieres es poner más código, lo que tienes que utilizar es dobles... Bueno, yo son tres. Esta es. Esta no. Son tres de estas. Tres y tres. ¿Vale? Y luego la línea horizontal es tan sencilla como poner tres guiones y ya está. Y bueno, ah bueno, los enlaces. Los enlaces es exactamente lo mismo que las imágenes pero sin poner la admiración delante. Y poco más. Yo creo que con esto ya tendrías bastante... bastante resuelto. ¿Qué ventajas te da esto? Como te digo, pues bueno, las ventajas que te va a ofrecer... Las ventajas que te va a ofrecer el uso del markdown es, como te digo, que te vas a poder centrar totalmente en el trabajo que quieras hacer. Y te olvidas de todo esto. ¿Vale? ¿Qué sucede? Bueno, pues que acostumbrarte un poco a todo esto del markdown, pues a lo mejor al principio es un poco más incómodo. Pero luego, conforme lo vas utilizando, te das cuenta de todas las ventajas que tiene. Uno de los... o de las manías que solemos tener a la hora de escribir texto, pues básicamente es que nos empeñamos en, por ejemplo, el título de una sección o de un capítulo, ponerlo con mayúsculas y no utilizar estilos. En el caso de markdown, de esto no te tienes que preocupar porque simplemente tendrías que poner la almohadilla delante o dos almohadillas o tres, dependiendo del nivel en que te encuentres y ya está. Y te vas centrando en el contenido porque, como te digo, luego el acabado final lo verás después. No te tienes que preocupar de eso. ¿Vale? ¿Qué editores de markdown hay? Bueno, pues vas a poder encontrar decenas de editores de markdown, de todo tipo de editores. De verdad que son una cantidad ingente de editores. Sin embargo, para empezar, yo te recomendaría que utilizaras Tipora. Y te recomendaría que utilizaras Tipora por las ventajas que te ofrece. Por las ventajas que vas a ver ahora mismo. ¿Vale? Entonces, el primer paso es instalar Tipora. ¿Cómo vas a instalar Tipora? Para instalar Tipora, te recomiendo que vayas a las notas del podcast, perdona, a las notas de este vídeo, donde encontrarás un enlace a este artículo que puedes encontrar en el sitio. A ver. Y aquí tienes el método de la instalación. En el caso de que tengas algún problema a la hora de instalar el tema de Ubuntu, también tienes aquí una solución de cómo hacerlo. Yo he seguido estos pasos y se ha instalado perfectamente. Así que, ahora mismo lo que voy a hacer, me voy a dejar esto en un lado. Y voy a lanzar Tipora. Y me lo voy a pegar aquí. ¿Vale? Esto ya es Tipora. Me voy a hacer ahora pequeñito. Y ya tenemos aquí Tipora instalado. Voy a poner alguna cosa para que veas. Por ejemplo, ejemplo de uso de Tipora. Capítulo 1. Sobre el funcionamiento. Sobre, por ejemplo, el excelente funcionamiento. ¿Has visto lo que ha hecho, no? De Tipora. Voy a hacer una cosita. A ver. De Tipora. Si te fijas, él me ha ido cambiando. Este, aquí tengo un error. El funcionamiento, vale. Él me ha ido cambiando cuando he puesto dobles. Si te das cuenta ahora, lo ves que cuando me pongo sobre la palabra en cuestión, él le pone los dos asteriscos delante y los dos asteriscos detrás de la palabra excelente. Pero cuando se lo quito, lo deja así. Lo mismo sucede con la palabra Tipora. ¿Ves? Me ha puesto un asterisco y un asterisco. Aquí también, a ver, me permite aquí una barra lateral donde me permite mostrar los archivos y un índice. A ver, esto de aquí lo voy a quitar. Ejemplo de uso de Tipora. Así queda perfecto. Capítulo 1. A ver, artículos, nada. Índice. Vamos a ver qué más cosas tenemos por aquí. El árbol de archivos, nada. Porque ya tenemos este. Me permite aplicar otros temas. Por ejemplo, este es el de GitHub. Newsprint. Bueno. Night. Para aquellos que nos gustan los temas oscuros. Pixel. Y Quitty. Bueno. Te lo voy a dejar en tema oscuro. Bueno, lo voy a dejar en tema GitHub. A ver, ¿qué más cosas? Esto ya lo hemos visto. Por ejemplo, con control barra te muestra el código fuente. ¿Ves? Esto es exactamente como lo estoy escribiendo. ¿Vale? Luego tiene, interesante, modo sin distracciones. ¿Qué es el modo sin distracciones? Pues el modo sin distracciones lo único que hace es resaltarte la línea sobre la que te encuentras. ¿Ves? El modo sin distracciones resalta la línea en la que te encuentras. ¿Vale? Y. Sobre todo. Te has dado cuenta, ¿no? Al pulsar control B. Mira. Voy a hacer una cosa. Screen key. Perfecto. Vale. Así vas viendo las teclas que pulso. Cuando pulso control B. Bueno. Cuando pulso control V. Nada. Fracaso total. No quería pulsar control V. Me ha resaltado esto que no quería. Voy a quitarlo. A ver si me deja. Ay, señor. Vale. Si pongo, a ver si, control V. Me pone las negritas ya directamente. O la. Y si hago control V de nuevo, las quita. Control V. Salgo de aquí. Esta es. Perdón. Esta es una prueba con tipora. Si pongo control I, me pone la cursiva. Cursiva. ¿Qué más atajos de teclado interesantes tiene? Vamos a ver. Vamos a ver. Entre documentos abiertos. Vale. Formato. Negrita. Cursiva. Subrayar. Control U. Subrayar. Control U. También. Me gustaría. Gustaría. Control U. Subrayar. Te da cuenta, ¿no? Está utilizando marcado. Está utilizando, ¿cómo se llama? HTML. Está utilizando HTML porque por defecto en tipora, bueno, por defecto en markdown no está definido claramente el subrayado. Para esto tienes que utilizar algunos elementos o algún, a ver, tienes que utilizar markdown extendido. Dependiendo del elemento o dependiendo de la herramienta con la que estés trabajando, puedes utilizar unas cosas u otras. Tipora, lo que está utilizando básicamente es HTML para soslayar este pequeño problema. Seguimos. Vamos a ver. ¿Qué más cosas te he puesto? Te he puesto lo del... Con tachar. Seguramente tachar. Con... A ver. Con tachar. He puesto aquí tachar. Vale. Con tachar no. Con tachar tendrás el mismo problema. Vale. Más cosas. Tachar. Comentario. Vale. El comentario simplemente es poner esto. Que esto es un... Esto es una... Esto proviene de HTML. Más cositas. Ta, ta, ta. El hipervínculo. Este es interesante porque así te olvidas un poco de problemas. Esto es un enlace. Control-K. Y ya te pone etiqueta. Y aquí ya puedes poner HTTPS, por ejemplo, dos puntos. Barra, barra. Atareado.es. ¿Ves? En cuanto yo me salgo ya me lo deja. Y además me deja hacer clic sobre él para ir a la página. ¿Qué más cosas? Lo mismo. Para insertar una imagen. Venga. Vamos a insertar una imagen. Esto es una imagen. Formato. Imagen. Insertar imagen. Input. Input. ¿Ves? Aquí me permite. Vamos a ver si puedo poner una imagen de algún efecto. A ver. Select. ¿Ves? Aquí me pone la previsualización de la imagen. Para que te hagas una idea de la... Vaya que es que el resultado es muy, muy interesante. Y ahora aquí tienes muchas más opciones. Aumentar el nivel del encabezado. Disminuir. Insertar tabla. Esto está muy bien. Porque uno de los problemas más... Vaya. No es que sea problema. Es muy cómodo trabajar con tablas en Tipora. Bueno. En Markdown más bien. Voy a borrar todo esto. Y vamos a insertar una tabla para que veas cómo funciona. Párrafo. Vamos a ver. Vamos a ver. Tabla. Insertar tabla. Te pregunta el número de filas y de columnas. Y fíjate cómo lo tienes aquí. Aquí te lo permite hacer así. Esto sería la columna 1, 2, 3. Dato 1. Dato 2. Dato 3. Y ahora voy a repetir. 1, 2. 1, 1. Por ejemplo. Es que tampoco quiero ponerme aquí. 2, 2. Y 3, 3. Vale. Con esto más o menos ya lo tendríamos. Fíjate ahora si me voy a modo de código fuente. Fíjate cómo lo muestra. Fíjate qué interesante. Por eso te digo que insertar tablas, por ejemplo, es súper sencillo. Simplemente tienes que seguir este formato. Claro. Evidentemente. Esto es. Evidentemente. Como te digo. Así es mucho más sencillo de trabajar. Bueno. Más sencillo. Más visual. Yo estoy muy acostumbrado ya a trabajar directamente con Markdown sin todo esto y a mí me resulta más cómodo. Bloque de código. Para insertar un código puedes seleccionar aquí el lenguaje. Por ejemplo, BAS. 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 ECO. Hola. Mundo. ¿Ves? ¿Cómo queda? Es que queda perfecto. ¿Qué más cosas? Citar. Esto. Lo dijo alguien muy famoso. Muy famoso. Vamos a ver otra vez en la visualización. Fíjate. ¿Ves? Esto es lo que te he comentado anteriormente. Simplemente tienes que añadir un mayor. Vamos de nuevo a la visualización de normal. Párrafo. Listas numeradas. Seguimos. Listas numeradas. Línea 1. Línea 2. Línea 3. Línea 4. ¿Ves? Ahora una lista no ordenada. Y vamos allá. Lista con viñetas. Esto es. Línea 1. Línea 2. ¿Ves? Ten en cuenta que estoy trabajando ahora con el tema este de enfoque. Entonces solamente me marca la línea. Vamos a quitar lo del enfoque para... Y bueno, ahora te pondré también la otra. ¿Ves? ¿Ves cómo queda? Es que queda perfecto. Vale. Y ahora una de lista de tareas. Lista de tareas. 1. Tarea 2. Y además te permite marcar la tarea, por supuesto. ¿Eh? Perfecto. También tiene corrección de ortográfica, que esto te va a venir fantástico. Y poco más. Poco más. Vale. Habíamos puesto el modo sin distracciones, que es este. Voy a ponerme aquí. Y además vamos a poner el modo de máquina de escribir. ¿Qué es el modo de máquina de escribir? Que te mantiene la línea centrada. De manera que tú siempre estás trabajando sobre la misma línea. Fíjate. Mantiene la línea centrada para que siempre trabajes sobre la misma línea. Estás siempre enfocado. Fíjate que perfecto. Es que es brutal. Es brutal. Entonces, ¿ahora qué cosas te deja qué? Bueno, le vamos a decir que lo guarde. Guardar aquí mismo como ejemplo de uso de Tipora. Perfecto. Y a ver si nos deja guardar como. Nada. Archivo Mardao. No nos deja muchas más cosas. Archivo. Exportar. A ver si nos deja exportar a PDF. Fíjate con la cantidad de formatos que tienes. Exportar a PDF. Ejemplo de Tipora. Yo creo que no nos va a dejar. Ah, pues lo ha dejado. Vamos a ver. Archivos. Vamos a mirar si lo ha formado. Ah, pues sí. Ejemplo de uso de Tipora. Mira. Fíjate que bien queda. Esto sin aplicar ningún tipo de formato ni nada. Simplemente directo de Tipora. Claro, es que con todo esto te olvidas por completo. Creo que aquí también permite. Vamos a ver. Editar. Finales de línea. Párrafo. No tiene. Vincular. Notas al pie. Formato de YAML. A ver. Formato. A ver aquí. Notas al pie. Tabla de contenidos. Otra cosa interesante que tiene. No te tienes que preocupar de nada. Simplemente tienes que poner la tabla de contenidos donde la quieras poner. Y ya está. ¿Vale? Aquí la hemos puesto aquí. Que realmente es una guarrería. Pero es lo que hay. Si ahora volvemos otra vez a la visualización de modo de código de fuente. Fíjate. Simplemente ha puesto TOC. Nada más. Voy a quitar lo de modos y distracciones. Y lo de máquina de escribir. ¿Vale? Fíjate cómo es. Esto es realmente lo que tendrías que escribir sin la ayuda de Tipora. Pero vamos. Que al final es muy sencillote. Es que es muy sencillo. Es muy sencillo. Y te puedo asegurar que va muy, pero que muy rápido. Yo, como te digo. Yo al final no estoy utilizando Tipora. Pero no utilizo Tipora porque Tipora consume. Vamos a ver. A ver si puedo abrir aquí un terminal. Y ve Python. Vamos a ver. Que te muestra ver lo que consume Tipora. Aquí. Program. A ver si nos deja cambiarle el orden. O nos busca Tipora. Filter. Y... Ahí está. Mira, 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 mira. Mira el amigo Tipora. Mira el amigo Tipora. Mira el amigo Tipora. 235 más 60, 295. 120, 12. En fin. que aquí está consumiendo de lo lindo está consumiendo de lo lindo y simplemente para escribir texto en Markdown que como ayuda funciona muy bien no te digo que no, pero bueno, quizá a lo mejor te deberías de replantear lo que quieras yo como uso bueno, está muy bien yo la verdad es que es una herramienta muy interesante, sobre todo para iniciarte con el uso de Markdown yo te digo que una de las grandes ventajas del Markdown es el tema de los formatos de los acabados, a ver si tengo algún libro para que puedas ver a tarea.es libros por ejemplo el de Docker distribución primeros pasos con Docker vale, este es el documento este es el libro que tengo para aquellos que habéis donado en alguna ocasión al proyecto tarea.es, vale, entonces os envío este libro y fíjate el acabado del libro fíjate el acabado del libro es brutal es espectacular y esto no tiene todo esto está hecho en exclusiva con Markdown no hay nada más todos estos artículos y todo esto está hecho con Markdown fíjate el índice lo bien lo bien acabado que está o sea es que es espectacular yo vaya es una un 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 que dicen los ingleses una obligación que aprendas Markdown de verdad que te va a sacar muchísimo y sobre todo vas a ser súper productivo en fin, nada esto es lo que te quería enseñar te quería enseñar para que vieras esta herramienta espectacular que es Tipora y que la disfrutes muchísimo nada nos vemos en el siguiente vídeo venga, hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver